estamos elaborando estos escritos para tu propio beneficio son mensajes pleyadianos a través del libro la vida impersonal 2 pronto lo tendremos el tema es la transformación de la especie humana que es o es en este tiempo para el que entienda que es la hora señalada lo han hablado desde hace mucho mucho tiempo y se dice que es el tiempo de la cosecha alabado seas padre dador de vida imploramos tu amor y tu gloria para que se dé la ascensión a un gran número de humanos que así sea amén sabiendo esto alabamos al padre por darnos entendimiento y comprensión paz y buena voluntad para sanarnos de todas esas heridas del pasado que ayer fueron y ahora no son más ya las comprendemos y sabemos que fueron experiencias pasadas necesarias comprendiendo esto vamos para adelante en esta vida para desvanecer aquello que no es real y para amar aquello que no vemos y que es real para aquel que lo cree y lo siente si siente este presente cargado de benevolencia de amor por lo divino estaremos armando la nueva tierra con aquel que se ausente para escuchar el sonido el espacio la lluvia el amor que se siente en todo te enviamos mucho amor